A sus 15 años, la vida y el fútbol le dieron a Arpidio Andrés Escobar Raigosa la recompensa a su trabajo y disciplina, el llamado a la Selección Colombia de Fútbol de la Categoría Sub-15. Este jugador pereirano, quien ha hecho proceso de formación en las canchas del Colegio Calazans y en la Liga Rizeraldense, recibió el llamado al equipo nacional dirigido por Harold Rivera, dada su condición de referente en la Selección Rizeralda Prejuvenil. Escobar recibió la convocatoria con orgullo. De pasar de representar a un departamento, a un país, a una alegría muy grande y muy orgulloso. Su consolidación como lateral izquierdo se ha dado a lo largo de los años y fruto de la constancia, la entrega, el sacrificio y ante todo la disciplina. Por encima de todo está el trabajo, el más sacrificio, todo eso se le recompensa a la vida. Su proceso de formación inició en las canchas del Colegio Calazans de la mano de los entrenadores Wilson Sepúlveda y Rubén Darío Zapata, quienes lo fueron puliendo hasta el punto de entregarlo a la Selección Rizeralda en sus diferentes categorías. Empecé más o menos a abogar el fútbol a los ocho años en el Colegio Calazans. Fui llamado a la Selección Rizeralda en el 2008, infantil. Continué el proceso en el 2009 con la Selección Rizeralda, este año con la Selección Rizeralda Prejuvenil. En la selección, el técnico que mejor lo conoce es Jorge Hernán El Copiluaiza. Es un jugador ante todo que es muy rápido, entrega bien el balón en salida, juega bien en corto y en largo, es muy astuto, tiene buena técnica de centro y es muy atrevido, le gusta mucho la pelota quieta. Su condición de ser lateral izquierdo le ponen en un lugar privilegiado frente a otros, máxime cuando de él se destaca su fuerza, velocidad y buena pegada. Soy fuerte en el mano a mano, como lateral izquierdo me gusta cuando se presenta el espacio y la oportunidad de pasar al ataque y cada vez que puedo me caracterizo por ser un jugador que tira muchos centros. Tras su convocatoria a la Selección, la cual ve como un escalón más en su formación como futbolista, Arpidio Andrés tiene claro a dónde quiere llegar. Seguir trabajando, seguir sacrificándome para poder llegar al fútbol profesional. En el propósito de ese sueño siempre ha contado con el apoyo de su familia, fundamental en la consolidación del defensor no sólo como futbolista, sino como persona. Este, precepto al seno de la familia Escobarra y Goza, la cual sintió como propia la distinción de su convocatoria. Muy felices, con mucho orgullo, un apoyo total de ellos por parte mía. El triunfo de Arpidio Andrés es el triunfo de su familia, de su padre Arpidio, de su madre Carmen Fanny, de sus hermanitos Laura y Nicolás, a quienes les agradece este pequeño gran paso en procura de su sueño. Primero mi papá que siempre me ha apoyado en todo, darle muchas gracias porque sin él sería muy difícil haber progresado en el fútbol. Mi mamá igualmente que me apoya en la parte académica, en la parte deportiva también. Muchas gracias a ellos, los amo. Arpidio Andrés se unirá a la convocatoria de la selección en Bogotá el próximo martes con el objetivo de ganarse un puesto en el equipo que participará en el torneo internacional de selecciones sub-15, que se realizará en Venezuela del 17 al 26 de junio y posteriormente en el suramericano sub-15 de Uruguay en el mes de noviembre.